Milagro eucarístico, milagro eucarístico. Fijaros que a poco que se mueva un poquito la custodia, si no está bien puesto el viril, que es lo que sostiene la hostia, tiembla y palpita el cuerpo de Cristo. Mirad. Pero no, lastimosamente no es un milagro eucarístico. Esto no es una hostia consagrada. Hace pocos días, aquí en Bogotá, hay un vídeo donde sale un padre sosteniendo una custodia y donde la hostia se mueve. InfoVaticana sacó un artículo donde dice Milagro eucarístico en Bogotá. ¿Quién es el redactor de esa noticia? ¿El Papa Francisco, la Santa Sede, para declarar milagro eucarístico por un vídeo? Hay que tener cuidado, hermanos. Los milagros eucarísticos son cosa seria y son verdaderos, muchos de ellos. Pero un periódico digital no puede dar, por supuesto, algo que tiene que decir la Santa Sede, algo que tiene que aprobar la Santa Sede, como las apariciones y, sobre todo, como lo que es un milagro eucarístico. Siento decirle al padrecito, que tuvo esa visión, que lo más probable es que no había ajustado bien el viril, que es esto. Si no se ajusta bien, en la custodia queda bailando. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias.